muy buenas a todos lo primero y como siempre dan las gracias a todos mis suscriptores a todo el mundo que ve y comenta mi canal bueno en el día de hoy vamos a colocar cepa artificial de la marca un gas este no lo ha mandado la casa tu banco que lo venden en exclusiva y es de 30 milímetros vamos a ver qué tal se nos da y vamos a liarnos bueno lo que vamos a hacer para instalar el césped va a ser y lo poniendo así vale van a ser tres mantos aproximadamente así que empezaremos ahí que hace escuadra iremos tirando vamos a hacer ahora unas pequeñas tapas para el caso de el desagüe tener que limpiar lo de su mantenimiento pues poder acceder a él porque si no tendríamos que levantar toda la moqueta para poder limpiarlo así que vamos a ello bueno estoy cuadrando vale porque como no está a escuadra de 90 grados tiene un poquito entonces ahora estoy levantándolo ahí y el sobrante lo vamos a cortar ahora vamos a hacer aquí cuando esté ya medio puesto marcaremos vale mediremos bien para hacer un pequeño corte de tal manera que aquí podamos levantarlo y acceder a esta a esta arqueta porque si no si estuviera todo junto no podríamos tener acceso tenemos que arrancarlo todo el césped vale cuenta con un sistema de drenaje la verdad que tengo los agujeros muy muy gordos e inapreciables desde arriba ahora le vamos a cepillar cuando ya esté puesto porque la verdad que el tacto es buenísimo y la tiene entre medias como hilos secos que le da una apariencia de de césped natural la verdad que está súper bien vaya si estás que nos vamos a echar aquí viendo películas ahora vamos a ir cortando todo esto estoy ya como loco por ponerlo con el sistema de tímitos a ver si no me estrelló los esos bueno para hacer esto lo que vamos a hacer va a ser cortar cortar por aquí al ras nos ayudamos de la misma pared con el pequeño bordillo ahí abajo vale aquí hay que cortar todavía este sobrante que no hemos cortado y se quedará bien y aquí pues lo mismo igual que hemos hecho en el proceso anterior cortamos y ya está todo esto lo vamos a hacer nuevo vale y la pared una vez ya lo explicaré que vamos a poner un friso pero va a ser ya cara al verano que viene esto voy a ir cortando esto y enlazamos con la siguiente plancha bueno aquí estaría la unión de nuestro cerpe vale cuando esto se cepille y se quede en condiciones ni se va a notar lo importante que es que esté el pelo en el mismo sentido es porque le da otro tono vale os lo voy a mostrar para que lo veáis vosotros así una vez que esto esté pegado y esté cepillado y se va a notar esto todo esto hay que cepillarlo luego porque de venir en el rollo pues viene el pelo aplastado total vale bueno ya veis que va cogiendo otra pinta el ala que está aquí voy a dar la vuelta para que lo veáis vosotros vale se nota a la legua que está en el sentido contrario porque este pelo va hacia abajo y este va hacia arriba entonces por mucho que lo peináramos esto no sería imposible porque tendríamos que peinar uno hacia arriba y el otro hacia el sentido contrario para lograr disimularlo entonces que trabajo más grande pudiéndolo mira veis aquí como se nota en el sentido bueno esto se ve porque monta uno y está sin rematar pero esto lo suyo es colocarlo en el mismo sentido y nos evitamos pues todo esto que al final os queda una chapuza así que vamos a volverlo a poner bien y seguimos pegando bueno no sé si se puede apreciar yo creo que sí se ve que monta por la pared vale porque aquí si lo aprieto justo llega prácticamente a haces vale haces el suelo pero allí sin el cambio pues montó un poquito pero para que vaya recto por aquel lado tiene que ir ahí entonces lo que vamos a hacer va a ser ahora hacer la marca del pequeño escalón para confrontarlo con este trozo y ya está la verdad que ahora cuando cepillemos esto como lo unamos y lo cepillemos no se va a notar la verdad que está bastante chulo y un pequeño rimborrango que queda ahí también le vamos a poner el cepillo así que voy a seguir cortando bueno pues así como podéis ver se queda justo 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 vale vamos a seguir cortando porque la verdad que como no nos busquemos las mañas es un poco para una persona es un poco complicado vale pero vamos se puede hacer vamos a seguir bueno ahora lo que vamos a hacer como podéis ver aquí tengo el desagüe de las canales vale porque tengo un canal a un puesto entonces todo el agua del tejado no queda repartida cae toda en este mismo sitio que es donde está una arqueta lo que vamos a hacer va a ser una puerta vale que no vamos a hacer nada que un corte para en caso de tener que manipular este desagüe sumidero pues tengamos un acceso rápido a él vale vamos a cortarlo vamos ya está cortado ahí ni se notaba aquí está bien bueno pues esto es lo único que he hecho lo único que he hecho ha sido un corte de también a que esto hago así y puedo manipular el desagüe limpiarlo y demás vale en caso de que llueva pues puedo acceder a él porque lo he hecho así porque bien podría haberlo cortado así y así y moverlo aquí pero este trocito como es tan sumamente fino que se mete pues se iba a quedar ahí me daba miedo y con lo mismo se queda peor así sin el cambio a ser un trozo mucho más grande pues se queda así de tal manera que cuando queramos podemos manipularlo o acceder a ello colocaríamos y bueno y así quedaría perfecto vale no se vería nada la unión y como podéis ver pues queda perfecto vamos a seguir pues lo cortamos vale voy a ir cortando esto presenta el último trocito que queda y ya nos vamos a disponer a pegar bueno para unir nuestros trozos la misma cinta ya viene digamos partida a la mitad pues un trozo iría en uno y otro en otro vale digamos que esto iría así la mitad iría por la línea se cortaría a ver si puedo digamos que esto iría así y de tal manera que lo que haríamos sería tirar de ella bueno abriéndola se tía y se va tirando y se va quedando pegada vale y de la misma manera con la otra vamos a hacerlo y lo veis bueno pues ya tendríamos nuestra cinta debajo vale es decir que está este desagüe está inutilizado o sea no funciona está para abajo tapado de tal manera que yo no lo quité por no hacer obra en el patio porque tenía pensamiento de poner plaqueta que algún día la pondremos pero bueno para que lo sepáis que está tapado aún así esto lleva su drenaje y podría tapar perfectamente tan sencillo esto como a ver que es que esto tiene un pegamento que no os podía hacer una idea he estado cortándolo un poco más me quedo pegado ah Vale Ahí estaría Un trozo Y ahora Un trozo Y por eso Es por lo que Bueno de esta manera Ya lo tenemos pegado Ahora si parece que se nota Porque hay que pensar que el rollo Como bien enrollado todavía está un poquito cedido En lo que le de un par de días El sol que se caliente y se quede ya Plano Pues no se va a notar nada Además de cuando andemos por aquí Y cuando salgan los muchachos Y se pongan aquí a pegarse y a correr Ya ni se nota Voy a ir pegando estos trocitos Que me quedan por aquí Y ya pues Pasamos a ver que tal ha quedado Bueno Como podéis ver Ha quedado Bastante bien Esto que se ve aquí Vale Que se ve una marca blanca todavía Es porque el cepe Este es el final Y va agrapado al tubo Entonces ahí es donde más aplastado estaba Y es por lo que todavía se ve esa marca Pero imagino que se va a quitar Vale Y esto poquito que veis aquí Es que ya me he quedado sin la cinta adhesiva Entonces mañana iré a comprar un rollo Para pegar ese trocito que me queda Pero la verdad que ha quedado Bastante, bastante bien Lo he mojado Lo he cepillado Y ahora he venido cepillándolo Para que no se vean las pisadas Pero vamos a ver que pisarlo Me acerco Y despedimos a mi amiga Bueno este ha sido el vídeo de esta semana La verdad que está bastante chulo A mi me gusta el resultado y el cambio Es un cambio totalmente radical Tenéis un cupón de descuento de 5 euros Vale, en compras superiores a 60 euros Para que lo gastéis en cualquier cosa que os guste De la página web Abajo en la descripción del vídeo Tenéis tanto el código del cupón Como el periodo de validez Y el enlace del producto Digamos del césped Para que le echéis un vistacillo La verdad que yo estoy muy muy contento con ello Y es bastante gordito Vale, después de cepillarlo Es así de gordito, de 30 Está muy bien Dale al like, compártelo, suscríbete Buen fin de semana Y viva bricolaje chicos Que me voy a echar una 7 Hasta pronto